Alcalde, ¿tienen presupuesto 2023 para comprar nuevas unidades para la metrovía? Hoy estuve viajando al centro y ¡qué calor! ¡Todos nos asamos! Lili, es un problema que hay que solucionarlo de manera integral. Este año se cumplen 17 años de la metrovía y no se la ha actualizado. Tenemos unidades, como tú dices, totalmente desprestigiadas y abandonadas. Queremos una metrovía digna. Estamos trabajando en la planificación y vamos a empezar con un plan piloto en La Tronca del Cuatro. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Cuándo implementaré el transporte fluvial en el río Guayas? Pablo, primeros días de julio viene gente que está interesada, empresas que están interesadas en el transporte fluvial de Guayaquil. Lo comunicaremos, pero para nosotros es una prioridad. No nos olvidemos que esa obra necesita estudios, necesita muchas cosas para poder implementarse, pero para nosotros es una prioridad. Es bellísimo. ¿Cómo se puede mejorar la aerovía para que sea utilizada como medio de transporte? Ibrael, bueno, la aerovía es un problema que ya todos conocemos. Tenemos que buscarle la solución. No podemos vivir de queja en queja. Estamos trabajando en una planificación para buscar incentivar a la gente que use más la aerovía. No nos olvidemos que hemos propuesto en campaña una tarjeta multimodal para usarla en aerovía, metrovía, en su momento de transporte fluvial y conversarlo con el transportista urbano. ¡Gracias! ¡Gracias!